No, ya lo tengo, casi todo hecho, sí, sí, tranquilo, tranquilo, ya, me falta un poquito, me falta un poquito, sí, te digo, en serio, sí, este, Marcelo, sí, Marcelo T. Alverde, bueno, sí, vos ocupate eso, yo me ocupo de hacer el informe ese, yo hago el informe, vos las láminas, acordate, sí, ya lo tengo todo hecho, vos sos el irresponsable, a mí qué me decís, bueno, dale, dale, chao. Todo hecho. Sí, sí, digo, todo hecho, todo hecho. Ah, ay, quién es este, chaval. Ah, ay, quién es este, chaval. Marcelo tocó a todo el día ¿Y este? Uy, no Uy, es una banda No, es una banda, no, no No, no No, 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 no No, 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 no Oye, es mucho Bueno, mucho la siestita... Después de ir ¿Y vos qué es eso? ¿Qué haces, güey? ¿Todo bien? No me hagan nada, por favor. Tranquilo, güey. No te vas a hacer nada. ¿Sabés quién soy? No. Mirá, yo soy una tista. Mi mujer trajo votos femeninos acá de Argentina en 1936. Ya, en el caso. ¿Qué soy? Yrigoyen. Contigo, contigo, güey. Soy Marcelo del Cueto de Ovear. No sabés quién es, ¿no? No. Soy este. Lo que tenés que hacer. No. Y te vine a ayudar. No, no puede ser. Abuela. Tranquilo, güey. Te vine a ayudar con el trabajo. A ver, ¿vos qué hiciste? Mirá, yo fui presidente de la UCR. Fui también diputado. Presidente de Argentina. No, para, para. ¿Eso es el sello? Sí, gurí. ¿Cómo es? ¿Vas a mentir? ¿Qué es, gurí? Ahora, repetime. Bueno, a ver, contame. ¿Qué tenés que hacer? Sobre un presidente que se haya dado entre 1900 y 1950. Pero es para mañana, es con un compañero, eso es lo bueno. Ella lo tiene todo hecho, pero es para mañana y como ves, no tengo nada. Bueno, igual, muchas gracias por haber elegido a mí como presidente. Eh, no, yo quería elegir a Grigoyen, pero no estaba disponible. ¿Cómo que Grigoyen? Siempre me gana de mano. Igual, por lo menos a mí no me derrocaron como presidente en su mandato. No te ofendas. No, pero sé que cada vez que me agarran de Grigoyen, no es algo. Como Lisandro. Ya, como están amigos en la unión cívica y se decidió por irse. Tengo un consejo, guarda con ese Nicolás, porque puede obedecer lo mismo. No, ya tuvimos algún problema, pero... Nada, tranquilo. ¿Lo arreglaron los ablazos? No, eso ya no se hace más acá en Fies. Se daban con espadas. Sí, los ablazos. ¿No lo hacen todavía? ¿No lo hacen? No. Bueno. ¿Qué hiciste? A ver. Bueno, yo te cuento lo que hice. Yo fui un político... No, pará, que me quedé encima. No. Dale, gurí, la doy. Fui un abogado, un político argentino, que fui presidente de la UCR que fue durante 1971 y 1942. ¿Para qué ciudad? Bueno, también mi mandato fue desde el año 1922 al año 1928. A mí, desde muy chico, me gustaba la política. Ver a los presidentes, a los diputados, cómo funcionaban entre sí, cómo la gente los admiraba. Eso me llamó la atención a mí. Y entonces me hice diputado junto con mi hermano. Pero él no triunfó tanto como triunfé yo. Además, yo participé en la Revolución del Parque por problemas económicos en contra del gobierno de... ¿Cómo era este? Ah, sí, Juárez Semen. Después, cuando terminó mi mandato de presidente, me fui a Francia. Y cuando volví a Argentina, me quise postular de nuevo para presidente. Pero Uriburu no me dejó postular. También creé la ley 11.371, que fue la provisión al trabajo de menores. También fundé el barrio de Don Torcuato, gracias al honor a mi padre, Don Torcuato de Alvear. Ahí vivió un amigo mío. ¿Sí? Sí. Bueno, ese barrio lo creé yo, gracias a mi honor a mi padre. Mirá vos. Y dirigí la Unión Cívica Radical toda la década del 30 hasta mi muerte en 1942. ¿Y qué más necesitás saber? ¿Dónde moriste? Bueno, yo morí en el barrio de Don Torcuato. ¿Ese que creaste vos? Sí, que creé yo en honor a mi padre. Y mis restos están en el cementerio de Recoleta. Podrías ir algún día a visitarme, ¿no? Ya que estoy ayudando con mi trabajo. Sí, te podrías llevar unas flores. También erigoyen. Claro, irigoyen fue el que me propuso como presidente, ya que yo era su embajador en Francia, como embajador argentino, y fue el que me propuso ser presidente de Argentina. También... ¿Qué habías dicho eso de una ley... ¿La 1371? Bueno, es la ley que, por ejemplo, si yo no hubiera aplicado esa ley, vos en este momento estarías trabajando. Por eso es tan importante para la Argentina, que yo fundé esa ley, o sea, la creé. Y firmé muchos tratados internacionales con Chile y Bolivia. Y durante mi presidencia, la expansión económica de Argentina fue la más grande de la historia argentina. ¿O sea que fuiste uno de los mejores presidentes que hubo? Se puede decir que sí, pero en la vida nadie te reconoce por lo que haces y por lo que no haces. Así que, si yo hubiera hecho algunas cosas buenas y algunas cosas malas, me reconocería más por las cosas malas que hice que por las buenas. Así que... Es respetar eso para la vida, para todo. Que aunque hagas cosas buenas, siempre va a haber algunos que te critican, pero vas a tener que ir para adelante siempre, valorando las cosas que tenés. Ser buena persona. ¿Quién? Ser buena persona en la vida. Claro, ser buena persona. Yo escuché muchos rumores tuyos que la verdad que... Fuiste un presidente muy malo, la verdad que me... No sé si fuiste un presidente muy malo, pero yo... Escuché que como presidente en sí no hiciste nada. No, sí, Buri, siempre me dicen eso, pero... Yo también hice cosas buenas y... Las cosas malas que me dicen... No es que me duele, pero... Entierra todas las cosas buenas que hice. Y eso me duele a mí, ¿entendés? Bueno, vos estás en Recoleta, ¿no? Claro, estoy en Recoleta. Ya te dije que si querés irme a visitar, estás invitado a esa mentira de Recoleta, es muy lento. Me parece que te está faltando algo, porque... La profesora me había dicho que habías hecho... Varias cosas malas con la suciedad, que no... Acá no me dijiste. ¿Cómo? Sí, me parece que lo voy a buscar. No. ¿Quién sabe más de mi vida que yo? Acá dice que no eras muy radical. Sí, es verdad. Yo no era muy radical, ya que... Yo tenía procedencia oligarca, ya que mi madre era oligarca. Pero fui uno de los primeros diputados radicales electos en 1912. Y gracias a eso, le gané las elecciones a los conservadores, dándole una paliza. 460.000 personas a mí me votaron, y a ellos me votaron apenas 200.000. Sí, pero... También dice que antes de asumir a tu cargo de presidente, cambiaste. Claro. Tuve algunos cambios que me voy a arrepentir toda mi vida, que tomé algunas posturas conservadoras. Y también me engañaron. ¿Quién te engañó? Me engañó Agustín Bejusto, ya que me pidió que aumente los datos militares, y según ese presupuesto, iba a dar un gran paso hacia los grupos militares. Y también me hizo que reduja los gastos públicos, como la salud y la educación, que eso también me va a arrepentir toda mi vida, ya que no era muy justo para la Argentina que yo tomé esas decisiones. Pero también hice cosas buenas, como crear la poética petrolera, que ayudé a crear los yacimientos petrolíferos fiscales. Pero eso no había sido Irigoyen. Bueno, también fue gracias a Irigoyen que la creó, pero yo vi un gran paso hacia los yacimientos petrolíferos fiscales, que cuando estaba viniendo para acá vi algunos puestos, ¿puede ser? Sí, puede ser, pero eso ya no es lo que era en tus tiempos. Ah, bueno. Entonces, también yo tuve mucho avance en ese proyecto, ya que nombré a un nuevo presidente, un amigo mío, que se llamaba Pequi Mosconi, que llevó a YPF a lo más alto del mundo. Y YPF fue la primera empresa estatal en todo el mundo. Así, digamos. ¿Enceritas algo más en que te ayude, Buri? No. Con eso ya estaría todo dicho. Bueno. Un gusto, ¿eh? Ojalá tengas bien este trabajo. Ojalá. 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 Gracias. A vos. Ah, qué lento todo esto, ¿eh? Hola. Sí, sí, ya tengo todo hecho. Sí, todo hecho. Sí, me llegó un amigo. Sí, no... Costó un poco, sí, pero no... Ya está. ¿El sábado? No, el sábado no puedo. No, tengo que ir a ver un amigo, a Recoleta. Sí, al cemeterio. Sí, al cemeterio. No, 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 no. Bueno, listo. Chao. Nos vemos. Un poco más. Lobo. No, 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 no. No, 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 no. Tampoco, dos. Tampoco, dos. Gracias.